El subdirector de ecología en el municipio, Germán Yáñez, dio a conocer en qué consistirá la primera etapa de la construcción del campamento tortuguero en la zona oriental de la isla. Proyecto que se llevará en dos etapas, que servirá para el cuidado de la tortuga marina, albergue de los brigadistas y estará equipado para estudiar la especie que arriba cada año en la isla de las golondrinas. Es nuevo y además es una segunda etapa. Primero se tiene que trabajar por etapas. Primero por los recursos, por el tiempo que lleva una obra y se va avanzando de esta manera. Esta segunda etapa está muy interesante y es súper positivo porque precisamente va a permitir a tener un punto de concentración del personal que va a estar de por vida, porque al final de cuentas este programa no es mío ni es de Cozumel. Y que vamos a tener siempre brigadistas participando. Entonces al final es un punto para poder tener a estos brigadistas con su equipamiento, que puedan dignamente sentarse a comer algo, que dignamente puedan ir al baño, que dignamente puedan notar si es necesario. Y además un lugar que nos permita también tener a universidades que vengan a hacer estudios costeros, que también de alguna manera puedan tener un punto de trabajo, que puedan conectar su computadora, que puedan tener esas facilidades. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.